¡Espectacular cumplimiento de la profecía en la historia! Hoy te daremos la llave para abrir las profecías cronológicas de Daniel y Apocalipsis. Veremos aquí la semana más importante de la historia, la semana 70, donde el destino de la humanidad da un giro y se confirman todas las profecías. La doctrina del rapto secreto se apoya en la semana 70. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Cómo afecta esto a tu vida hoy? ¿Cómo impacta esto a mi esperanza, a mi fuerza y a la alegría de vivir? Hoy traemos aquí una profecía muy especial, que cuando yo la aprendí por primera vez casi me caigo de la silla de la sorpresa. Está escrita en Daniel capítulo 9, del 24 al 27. Las 70 semanas que aparecen como un jeroglífico que desafía nuestra inteligencia. ¿Qué son estas 70 semanas? Es un relato lleno de emociones, donde el profeta Daniel está muy triste porque su nación, Israel, ha dejado de existir. Literalmente no existe. ¿Puedes imaginarte por un momento que tu país es invadido, destruido, arrasado y que ya deja de existir? Y tú estás deportado allá en un país extraño. Esta era la verdadera situación. Y Daniel está triste porque piensa, si no existe Israel, ¿cómo va a nacer el Salvador? Si no existe Jerusalén, no existe el templo. ¿Y cómo va a venir el Mesías a su pueblo si su pueblo no está ahí? ¿Y cómo se podrá realizar la salvación del mundo? Y Daniel ora fervientemente por esto y recibe una respuesta. Un ángel viene y le da una visión. En esa visión se le dice, he venido para hacerte entender. Y le da la explicación de las 70 semanas. Esta profecía especial que hoy vemos aquí. En esta profecía Dios le dice que hay una segunda oportunidad. Tranquilo Daniel, Israel tendrá una segunda oportunidad. Aunque ahora parezca increíble, se van a reconstruir los muros. Aunque ahora estén destruidos, se van a reconstruir. El templo se va a construir de nuevo. El Mesías llegará, será ungido, expiará el pecado del mundo y confirmará el nuevo pacto con muchos. Con esto, las profecías quedarán confirmadas. Y Daniel ahora respira aliviado y cobra ánimo y cobra confianza. Ahora voy a darte la llave para abrir esta profecía. Así, tengas el nivel que tengas, vas a poder acompañarme sin problema hasta el final del vídeo y entenderlo todo. Si tomamos las 70 semanas literales, 70 por 7 nos dan 490 días. Aproximadamente un año y medio. Pero pasó un año y medio y nada de eso sucedió. La profecía no se cumplió. ¿Quedaron los israelitas decepcionados? No. ¿Por qué? Pues porque ellos no esperaban que todo eso se cumpliría en 490 días, sino en 490 años. Se trata de 70 semanas de años, según el tradicional cómputo de la profecía judía, día por año. De manera que Israel tenía una segunda oportunidad, 490 años determinados para Israel. Piensa, sería imposible que fueran días literales. No puede suceder todo eso en un año y medio. ¿Te imaginas? Reedificar la ciudad de Jerusalén, levantar de nuevo las murallas, construir un nuevo templo de piedra. Y lo más difícil, que en un año y medio venga el Mesías, crezca muy rapidito para hacerse adulto, sea ungido y pueda expiar los pecados del mundo. Imposible. La Biblia nos lo muestra así, en Números 14, 34. Nos dice claramente. Un año por cada día. Y esto se aplica también a la profecía bíblica. Ezequiel 4, 6 nos dirá lo mismo. Un día por cada año. Y así se cumple en la profecía cronológica. Quizá tú dirás, espera Juan, espera. ¿Quieres decir que cada día de la profecía representa un año en la historia? Pues sí, por supuesto. Estas profecías cronológicas se abren con esta llave. El principio, día, año. O sea que 70 semanas son 490 años. Y ahora sí que todo encaja a la perfección. ¿Te imaginas que en la noche de bodas cambiaran a tu pareja por otra persona? Que cuando te despiertas te das cuenta que se han llevado a tu pareja y te pusieron en la cama a otra persona? Pues esto fue lo que le pasó al patriarca Jacob. Increíble, pero cierto. Así dice el relato bíblico. Jacob trabajaba para Labán y Labán le dijo, ¿Cuánto tengo que pagarte? Y Jacob le dijo, Y Labán estuvo de acuerdo. Así dice el texto bíblico de Génesis 29, 18. Jacob amaba a Raquel y dijo, Te serviré por siete años por Raquel, tu hija menor. Labán tenía dos hijas. Lea, la mayor, y Raquel, la menor. Jacob estaba enamorado de Raquel, la menor. Por eso, acuerda trabajar siete años para conseguirla. Y en la noche de bodas, Labán le cambió a la novia. Y parece que, mientras Jacob dormía, le metió a Lea en la cama. Increíble. Y cuando llegó la noche, dice el texto bíblico, Tomó a su hija Lea y se la trajo. Y él se llegó a ella. Venida la mañana, Jacob vio que era Lea. Y dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué entonces me has engañado? Su suegro Labán le dice simplemente, Es costumbre dar primero a la hija mayor antes que a la menor. Y Jacob se ha casado con la menor y se ha acostado con la mayor. Labán le da una solución al problema. Atención aquí, porque el periodo de siete años le llama semana. El versículo 27 dice, Cumple la semana de esta y te daré también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años. Es decir, cumple otra semana y te quedas con las dos. Termina los siete años de trabajo por Raquel y cumple siete años más de trabajo por Lea y te quedas con las dos. Vaya solución, ¿verdad? El versículo 30, para confirmarlo, dice así. Jacob se unió también a Raquel y la amó más que a Lea y trabajó para Labán otros siete años. Aquí, la palabra semana significa siete años. Esto nos muestra que en esa cultura una semana también significaba siete años. Es decir, una semana de años. ¡Ah, ahora sí entendemos las setenta semanas! ¡Son setenta semanas de años! En la Biblia, esta palabra semana significa también siete años. Es decir, siete años. Doce años sería una docena de años. Siete años sería una siete años, aunque la palabra no existe en español, pero sí en hebreo. Puedes verlo cuando se habla de los jubileos. Dice claramente que son semanas de años, o sea, siete años de años, en Levítico 25, 8. Por eso, las setenta semanas son cuatrocientos noventa años en la realidad. Así lo entendió Daniel y así lo entendieron los judíos y así lo entiende todo el mundo, porque es así. Ya tenemos la llave. Ahora vamos a abrir la profecía. Ahora viene el gran espectáculo de su cumplimiento. Y con la llave, ya todo es muy fácil. Las setenta semanas. Daniel capítulo 9, 24. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Setenta semanas, cuatrocientos noventa años, determinados para Israel. Una nueva oportunidad para la nación de Israel. Dice el texto que las setenta semanas son para expiar la iniquidad y ungir al santo de los santos. ¿Qué significa? Ungir al santo de los santos es el bautismo de Jesús, cuando fue ungido con el Espíritu Santo. Y el texto dice, para expiar la iniquidad. O sea, que en estas setenta semanas, Jesucristo moriría en la cruz pagando el precio por nuestros pecados. Literalmente, para expiar la iniquidad y resolver el problema del pecado. Daniel 7, 25 dice, Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Las setenta semanas están formadas por tres etapas. Primero, siete semanas de reconstrucción, para reconstruir Jerusalén y la nación de Israel. Luego, sesenta y dos semanas de silencio profético, donde no se levantó ningún profeta. Y al final, una semana, la más gloriosa, donde se confirma el pacto, la semana setenta. Y esta profecía nos dice que pasaría ese tiempo entre la orden de reconstruir Jerusalén y el Mesías, y así se cumplió en la historia. Llegó el momento en que un emperador persa, Artajerges, firmó el decreto de reconstrucción de Jerusalén. Los emperadores no querían permitir que Jerusalén se reconstruyera. ¿Por qué? Porque había sido una ciudad de las más rebeldes de la historia. Su rebeldía era proverbial. Se habían rebelado contra Babilonia una y otra vez. Hasta que el rey Nabucodonosor, harto ya de tantas rebeliones, decidió exterminar ese país. Que dejase de existir como nación. Destruyó las murallas de Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y todo quedó desolado. Por eso, ningún emperador quiso dar permiso para que se reconstruyera Jerusalén. Para no tener de nuevo el mismo problema de rebelión. Pero ahora, Persia gobierna el mundo. Y un emperador diferente llegó al trono. Artajerges. Tiene simpatía por los judíos, ya que su madre se llama Esther. La reina Esther. Caramba, esto sí cambia las cosas. También desde niño habría conocido al sabio primer ministro llamado Mardoqueo. Y tanto Mardoqueo como Esther eran judíos. Y ahora, este emperador va a favorecer a los judíos. Y ha llegado el momento en la historia en que un emperador va a permitir que se reconstruya Jerusalén. El rey Artajerges da la orden de reconstruir Jerusalén. Año 457 a.C. Comienza a correr el tiempo. En los próximos 490 años, encontramos las tres etapas. La reconstrucción, el silencio y el pacto. La semana 70. Tras las siete semanas y sesenta y dos semanas, aparece el Mesías, la figura central de esta profecía. Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, dice Daniel 9, 26. Y efectivamente, después de esas sesenta y dos semanas, se quita la vida al Mesías, muriendo en la cruz. Y así, llegamos al punto culminante de la historia. La semana más gloriosa que se haya vivido nunca. Sin ella, la Biblia no tendría sentido. La semana 70. ¿Y qué sucede en ella? Confirmará el pacto con muchos. Jesús trae el nuevo pacto en su sangre. Y muchos israelitas que vivían el pacto de la ley, ahora aceptaban al Cristo crucificado y eran confirmados en el nuevo pacto. La mitad de la semana. Sigue diciendo la profecía. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y efectivamente, esta última semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque todos los sacrificios apuntaban a Jesús. Y al morir Él en la cruz, ya no es necesario el sacrificio de animales ni las ofrendas nunca más. Así lo dice Mateo 27, 50. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhala el espíritu. En esto, el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. En el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Una mano invisible había declarado descalificado el sistema de ritos y de sacrificios, porque el verdadero sacrificio lo había hecho Jesús, muriendo en la cruz por ti y por mí. La profecía había llegado a su cumplimiento. Jesús había muerto en la cruz por nosotros. Estaba escrito, hará cesar el sacrificio y la ofrenda en la semana 70. Y sucedió justo en la mitad de la semana, tres años y medio después de su bautismo. La semana 70 es la semana en que los judíos descubren a Jesús. Los primeros tres años y medio, por la predicación de Jesús. Y los últimos tres años y medio, por la predicación de los apóstoles. Y en el mismo centro, la cruz. ¿Y qué pasó tres años y medio después de la cruz? Hechos 7 nos dice, Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Aquí está hablando de Esteban. El apedreamiento de Esteban. El rechazo y persecución a los cristianos. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. En esta terrible persecución, los judíos quieren exterminar a los cristianos. Los judíos han dejado de ser el pueblo de Dios. Han pasado a ser exterminadores del pueblo de Dios. Esto pone fin a las 70 semanas para Israel. Dios intentó que ese pueblo aceptara a Jesús, pero solo algunos lo hicieron. Los líderes judíos se convirtieron en perseguidores. A partir de ese momento, ya no son más el pueblo elegido de Dios. A partir de ahora, gente de todas las razas serán su pueblo elegido. Ahora, los cristianos de todas las naciones serán hijos de Abraham por la fe, como tú y yo. Ya no tienes que hacerte judío para entrar en el pueblo de Dios. Dios deja al pueblo judío a su libre albedrío. Va a dejar de protegerles. Y pocos años después, las legiones romanas van a terminar definitivamente con el país. Se habían cumplido las 70 semanas, 490 años exactamente, desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta el apedreamiento de Esteban. Así, Israel había consumido su última oportunidad como pueblo único de Dios. Después de eso, ya solo quedan las palabras de la profecía en Daniel 9, 26. El príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Solo quedaba que vinieran los ejércitos de Roma. Y así fue como el general Tito destruyó aquella nación rebelde una vez más en la historia. Y por 19 siglos quedó desolada. La profecía se había cumplido a la perfección, paso a paso. El rapto. La doctrina del rapto secreto toma la semana 70 y la separa de las demás y la coloca en el fin de los tiempos. Esto es imposible por varias razones. De las 70 semanas, la profecía dice que son para expiar la iniquidad. Y esto solo se cumple en la cruz, cuando Él muere en nuestro lugar y expía la iniquidad. En la semana 70, la profecía dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y Dios puso fin a los sacrificios del templo una sola vez, al morir Cristo en la cruz. No lo hará en el futuro. La profecía dice que en la semana 70, Jesús confirmó así el pacto con muchos. En la semana 70, la profecía dice, confirmará el pacto con muchos. Y así, Jesús trajo el nuevo pacto, ahora en su sangre, y muchos lo aceptaron. Todavía recuerdo el impacto que produjo en mí esta profecía, porque los eventos se cumplían en la historia con toda precisión, paso a paso. Dios lo sabía de antemano. Es una evidencia de que la Biblia es un libro sobrenatural, un libro milagro. Estas escrituras y estas profecías quedaron escritas en los rollos manuscritos. Durmieron por siglos en las sinagogas y en los hogares de los judíos hasta que llegó el día de su cumplimiento. Y aquel mensaje que estaba escrito se convirtió en realidad, tal como estaba escrito. Tú puedes confiar en la Biblia. Si tú quieres conocerla más, puedes acceder gratis a nuestros estudios de la Biblia o pedir un libro gratis. Te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. 70 veces 7. Y así llegamos a este texto de Mateo 18, 21. Aquí Pedro estaba preocupado por saber cuántas veces tendría que perdonar. Es más fácil perdonar una vez que perdonar la segunda o la tercera vez, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús fue, no tienes que perdonar siete veces, sino setenta veces siete. Porque ese número para Jesús era un número especial. Setenta veces siete. Jesús estaba perdonando setenta veces siete a Israel como nación. Setenta veces siete años. Setenta semanas de años era esa oportunidad que él seguía dando a la nación una y otra vez. Y ahora, ante la pregunta de Pedro, a Jesús me lo imagino con una sonrisa en los labios diciendo, No te digo, Pedro, que siete, sino hasta setenta veces siete, como yo os estoy perdonando a vosotros, Israel. Números con significado. Números preciosos que tienen esa belleza de la profecía bíblica. Conclusión. Terminamos con un resumen rápido. Varios hitos históricos marcan el cumplimiento de esta profecía. Primero, el edicto de reconstrucción de Jerusalén de Artajerges en el año 457 a.C. El segundo hito, Jerusalén reconstruido, año 408 a.C. El tercero, el ungimiento del Mesías en su bautismo, año 27 d.C. Cuarto, la cruz, cuando se expió la iniquidad, año 31 d.C. Quinto, al final de las setenta semanas, el apedreamiento de Esteban, la persecución, el fin de la oportunidad para Israel como único pueblo escogido, año 34. La semana número setenta es la más maravillosa de todas, porque en ella Jesús redimió a la humanidad. Jesús cumplió las palabras de esta profecía, expió la iniquidad e hizo cesar los sacrificios. Nos salvó en la cruz. No podemos dejar la cruz fuera de las setenta semanas. Son setenta semanas seguidas. No podemos llevarnos la semana setenta al tiempo del fin. No es posible. Al contrario, las setenta semanas solo existen para llevar a Israel a su gran culminación, el Mesías sacrificado en la cruz, trayendo la salvación a toda la humanidad. Dios extiende su perdón. Si hace falta, hasta setenta veces siete. Y lo mismo hace contigo. Lo que Él quiere es perdonarte. Pero esta oportunidad no durará siempre, querido amigo. Esta oportunidad no es eterna. Setenta veces siete es mucho perdonar, ¿verdad? Pero un día terminará. Llega un momento en que seguir perdonando el mal no te hará bien a ti, ni hará bien al universo, ni hará bien a nadie. Así, llegará un momento en que la cizaña tendrá que ir al fuego y el trigo a su granero. Dios está esperando para terminar con el sufrimiento de este mundo. Y para eso tiene que poner fin a este sistema. Él ha dicho que lo hará y podemos confiar que lo hará. Él predijo el fin de Jerusalén. Y al fin de las setenta semanas de perdón, así se produjo. Ahora predice el fin de este mundo, tal como hoy lo conocemos. Y así también sucederá. Te animo a que hagas las paces con Dios. De manera que aprovecha hoy la oportunidad que Dios te extiende. Dios quiere perdonar setenta veces siete. Pero tú debes hacer tu parte. Tú debes aprovechar esa oportunidad. Ahora es el tiempo de perdón. Ahora Dios está con los brazos abiertos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Recibe el abrazo de todo el equipo de Logos TV. Y que Dios te acompañe siempre. Y que Dios te acompañe siempre.